El santuario, bueno, Almita Sibila muere en 1908, donde tuvo una muerte muy trágica, donde el señor Condorí la rapta, se la lleva al monte, la degolla, hace charqui, le corta desde el esternón hasta el férmulo y cuando la encuentran ven que había hecho charqui con esa carne. Y el pueblo, por la muerte trágica que tuvo Almita Sibila, se le hizo un santuario, la cual año a año viene más gente a pedir, a agradecer. ¿Cómo será que nosotros tuvimos que hacer una pared más para que la gente pueda venir a poner sus agradecimientos y pedidos? Este hombre Condorí es juzgado y es detenido y además aprisionado, ¿verdad? Sí, bueno, a Condorí le dan cadena perpetua y lo mandan al sur a que cumpla su condena y después, pasados los 25 años que él cumple la condena, vuelve a Jujuy a buscar al agente que lo había arrestado, al no encontrarlo porque había muerto el agente en su función de policía, empieza a buscar familiares directos de él y encuentra una hermana en Tartagal y de venganza va y la mata. Así que es una historia que continúa. Ciertamente este es uno de los relatos que la gente que se acerca acá puede tener por parte de ustedes, ¿no? Sí, sí, digamos, estamos, bueno, con el paseo turístico que hacemos una vez a la semana, los días miércoles, donde, bueno, se cuentan todas las historias, porque tenemos tres santuarios acá, los de la Almita Civil, la Silvia Tejerín y el Almito González y después, bueno, la historia que tiene el cementerio, tanto los gobernadores, está Juanita Steven, docente norteamericana que la trae Sarmiento, la arquitectura, también hay un cementerio que empieza a construirse en 1863, entonces tiene mucha historia y por eso la idea que, bueno, se acerquen para que nosotros les podamos contar toda esta historia linda que tiene el cementerio de El Salvador.